hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión veremos cómo eliminar el ruido o subido de nuestro micrófono sea usb o entrada plus iniciamos bien para esto les voy a mostrar una forma que pueden eliminar todo el subido ruido que tenga su micrófono pero para hacer eso tenemos que tener los requerimientos que yo enseguida se los muestro bien así que como ven aquí en la pantalla tenemos la página de envidia para utilizar este software que es muy recomendable tenemos que tener esta tarjeta gráfica que es una gtx cualquiera ya que sólo por el momento ellos son los que desarrollan este software y por lo tanto sólo funciona con este esta tarjeta gráfica bien así que para saber qué tarjeta gráfica tenemos si es una de envidia es muy simple podemos dar clic derecho en nuestra pantalla y aquí nos va a aparecer el controlador envidia así es que lo tenemos en caso que no tengan este menú puede ser que tengan una tarjeta gráfica pero que no tengan ese menú instalado así que para salir de dudas también podemos presionar windows r y escribimos el comando que está aquí en pantalla damos en aceptar y se nos va a cargar la información del sistema dirigimos a pantalla y aquí no va a aparecer que tarjeta gráfica o si es que tenemos alguna incorporada aquí no va a aparecer por ejemplo si tenemos más pantallas también nos va a ir apareciendo que gráfica estamos utilizando bien como ven yo aquí tengo una gtx 1050 ti en donde me si me va a permitir utilizar este software si es que ustedes tienen una tarjeta gráfica más reciente por ejemplo de las más nuevas una 2060 o para arriba es más recomendable utilizar este otro software que es que es para vídeo también hace las dos funciones tanto como vídeo y como para cámara pero como yo no cumplo los requisitos de esta para este software entonces sólo me permite utilizar este software ya que sólo necesito tener cualquier versión de gtx bien así que lo descargamos yo les dejo el link en la página de igual forma les dejo un artículo recuerden que los links van a estar tanto en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo también está aquí arriba para que lo puedan ver artículo les voy a explicar la forma de instalarlo y esta página con aquí tenemos algunas capturas así que le damos clic a este enlace yo aquí ya lo he descargado sería este y vamos a ejecutar como administrador clic derecho ejecutar como administrador le damos que si a la ventanita de seguridad de windows y luego nos vamos a instalarlo como cualquier otro programa y como ven voy a cerrar esto esperar aquí les voy a mostrar un poco de la página en lo que abre ahí está cargando como ven aquí está la instalación es muy sencilla simplemente damos en aceptar y continuar ahí nos va a estar instalando y luego aquí por ejemplo me dice que está instalado el driver así que está todo correcto ya lo instaló estamos en cerrar y aquí ya está iniciando automáticamente ha iniciado que aparece una notificación ya que tarde acá aparece una notificación y aquí hasta el programita funcionando o ven me dice dispositivo de entrada o seleccionar nuestro micrófono y en este caso estoy usando el usb así que no lo voy a tocar por el momento ya que estoy grabando me puede dar algún error pero que tengo otro micrófono el de la webcam también o el del el de este que tengo de audífonos también me aparece aquí pero en este caso no voy a seleccionar ninguno sólo les quiero mostrar las opciones en donde se aplicamos este esta opción de remover el fondo el background el ruido de fondo del micrófono nos va a quitar muy bueno este programa para que nos quite todo el ruido así que aquí lo podemos ir probando y aquí es tan sencillo como eso entonces tenemos aquí que nos dice lo de la salida del altavoz ahí está correcto y sería todo entonces y aquí simplemente ya tendrán nos instalado el programa y vamos a ver aquí la página como ven aquí nos indica que parquemos esta opción y que seleccionemos los dispositivos de salida tal como lo tengo yo acá y está perfecto entonces sería lo primero y ya luego en nuestros por ejemplo programas donde utilicemos el micrófono tenemos que seleccionar ese dispositivo o ese software como ven aquí en los ajustes por ejemplo que nos muestra el disco también nos muestra la configuración que tenemos que seleccionar el que dice el micrófono y el software para que nos funcione la reducción de ruido y vemos nos marca los pasos también a la hora de hacer streaming si utilizamos o bs que es con el programa que más es el que más utilizamos para hacer streaming vemos aquí cómo configurarlo bien así que como ven simplemente de instalarlo y colocar el audio en esos programas aquí vemos varios ya vimos o bs este este es otro por acas de x split ese aún no lo he utilizado tu estudio así que muy buena esta página y pueden ver toda la todos los pasos a seguir y pueden utilizarlo con cualquier por ejemplo de videoconferencia con teams pueden utilizarlo con skype con google con google chrome si es que tienen reuniones en google meet también lo pueden utilizar simplemente es de seleccionar como entrada del micrófono bien así que espero les sirva muchísimo este software yo se los dejo en la descripción para que lo utilicen y este es algo bueno siempre se va a ejecutar bien para que nuestro dispositivo de audio esté completamente predeterminado podemos también dejarlo en el panel de control para esto vamos a presionar windows r vamos a escribir control y nos dirige al panel de control ahora nos vamos a hardware y sonido buscamos donde está el icono la bocinita donde dice sonido damos un clic y se nos abre el este esta ventana de para controlar lo que son nuestros altavoces y nuestros micrófonos en este caso me abren reproducción nos dirigimos a grabar y acá estarán todos los dispositivos de micrófono entonces yo les recomiendo que busquen el que dice micrófono y el que acabo de instalar que sería de nvidia rtx boys le damos clic derecho sobre él y vamos a darle establecer como predeterminado y nos tiene que aparecer así con una flechita entonces todas las aplicaciones todos los navegadores nos van a detectar este como predeterminado bien así que esto sería todo damos en aceptar y ya podrían obtener un mejor audio